Lavo las manos cada rato, ahorita que llegamos, ahorita que llegamos me lave las manos, pues tú no agarras dinero, agarras todo eso, fuimos a super y compre, pero cuando te agarras la borracha la checas tú, que si tiene algo, no señor, toda la vida de la cama me lavo el culo yo, no, pero cuando tú la checas tu borracha, no, no, ese es otro rollo hombre, seguramente tú no cagues por el culo, no, 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 yo cago, todo el mundo caga, cochino, si no se limpian bien el fundillo ustedes, ya quisieras tú cabrón hombre, pura verga, yo no tengo el culo cochino, no, 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 tranquila hombre, estamos diciendo, que tranquila, yo me limpia el culo, y me saco el pedido No, pero con estas húmedas y ya que me lo limpio, me lo hago bien. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál dedo? A ver, a ver, malo, huélelo, huélelo. Yo todos los días me lo hago bien. Todos los días la mano. ¿Te pego el toque a la Jairo? Todos los días. Entonces, malo, ¿cómo? ¿Cómo? Que se la ve bien, ¿cómo? Hoy, 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 hoy. Pero lo meten así las putas. Bueno, lo estás diciendo tú. Ya quisieras que no te limpias bien, dice que no te limpias bien. Que tú te metes los dos dedos y te las muestras. Para que te saques el pergote de mierda. Y tú te lo sacas. Porque troza el chorro así. Troza, hace esta máquina de chorro. Ah, eso es lo que tú estoy diciendo que te tienes que lavar en la mano cuando hagas eso. No, no necesito porque me lo borro con... Pero a veces se te rompe y me deja... No, no señor, no sea pendejo. Y luego... No sé tú dices lo que le hagas. Luego uno caga cada vez que le da sus ganas. Cuando te lavas bien el chiquito... Yo me lavo bien todo el... Que no te lo lavas muy bien, dice. No, seguramente no. Eso, cuando te manches, que te laves la mano. Gravame, hijo de la chingada cuando me esté bañando para que te des tres centones de mierda. Ustedes se lavan con regadera. Pues tú lo dices en los videos que tú te metes el... Yo, yo, sí. Echan unos serotones así de grandes, se les abren los patoles del culo. Ahí está pues. Ah, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Otra cosa? Y el dedo no hace nada. Ay, te lo metes y te das vuelta. Ah, y cuando tumbas este... No, no, no.